Música Muy buenos días, aquí estamos en el hospital regional de Quetzaltenango Venimos aquí a dejar a don Pedro Ustedes se recordarán el caso de don Pedro, fue el caso de que nos avisó ahí Tonito Y también Doña Blanca, que nos indicó también del caso de su cuñado Doña Blanca, buenos días, después de un largo viaje y de madrugar, al fin venimos aquí al hospital Pero solo dejaron entrar a doña, bueno, a la esposa, ¿cómo se llama la esposa? Se llama Florentina González Doña Florentina y don Pedro, solo ellos dos pudieron ingresar a la emergencia Ya que por la pandemia pues no nos dejan entrar, ¿verdad? Sí ¿Qué piensa usted de que, de don Pedro, cómo lo ve usted? Pues yo lo miro contento porque ayer le colocaron tres litros de suero Y él decía que, gracias a Dios porque están haciendo por mí, entonces yo no tengo cómo pagarles, sí Pero espero que este proceso me van a seguir ayudando para que determine esa enfermedad Y estoy dispuesta a lo que me van a hacer, pero que ellos me sigan apoyando Y entonces, él está contento porque ayer le colocaron todo ese suero Y él vio que le hicieron algo y el doctor se preocupaba Entonces, si voy allá yo sé que voy a regresar sano Entonces, él está contento y muy agradecido por todo ese apoyo que le están brindando Y nosotros ahora lo venimos a dejar, lastimosamente no podemos entrar Queremos ver dónde se va a quedar, pero no se puede Entonces, lo vamos a esperar a ver cómo, dónde se va a quedar Y cómo vamos a hacer un día para ir a visitarlo Y solamente esto Precisamente pues ayer fue a un médico privado, ¿verdad? Sí Y ahí también le ordenaron otro tipo de exámenes Y ahí se determinó que el señor pues realmente tiene unos tumores Que le están obstruyendo la garganta Por lo tanto, él no puede tragar, no puede comer El único espacio que es, si no estoy mal, el esófago Es donde él puede respirar únicamente Pero por lo demás, él está muy grave en el sentido que no puede comer No puede tragar ni líquidos, ¿verdad? Sí, así es Porque ya los tumores le están obstruyendo la laringe Sí, así es Pero por lo menos el esófago está libre Y lo que estaba diciendo el doctor, el médico de ayer Es que tal vez posiblemente le vayan a perforar el estómago Para poderlo alimentar por medio de sonda, ¿verdad? Sí, así es ¿Está dura la situación en su vida, doña Blanca? Sí, está dura la situación de él Pero a ver qué pasa, ¿verdad? Dios primero, que Dios lo ayude Para que todo salga bien Pues gracias a los suscriptores También gracias a Ana Salvadoreña Que tomamos ahí las remesas que había mandado Había mandado 50 dólares en un chat en vivo Y otros 50 dólares en otro superchat Del en vivo, ¿verdad? Entonces tomamos ahí pues Lo que ella mandó, Ana Salvadoreña Y también gracias al aporte de otro suscriptor anónimo Que no quiere que digan su nombre Pues se pudo trasladar a un médico especialista el día de ayer Y también una vez lo referiéramos para acá al hospital A ver cómo nos va Por lo menos aquí ya estamos en Quetzaltenango A ver qué noticias nos traen los señores Cuando ya salgan, ¿verdad? Sí, así es Yo los agradezco Agradezco a ellos Todo lo que usted está mencionando Yo no los conozco Pero yo los agradezco Primeramente a Dios Segundo a ellos Porque quizás no son familiares Pero están brindiendo ese apoyo No solo a él A varias personas Los agradezco mucho Y esperemos en Dios Que sus ayudes Va a servir para mejor Porque el enfermo Tiene cinco años pequeños Esperemos que eso lo va a ayudar Y los ayude también a la familia Porque están pasando momentos difíciles Y todos sus hijos Sus hermanos Toda la familia Y gracias Muy bien Bueno, aquí estamos En el hospital todavía Pues aquí salió ya la esposa A decirnos cómo sigue don Pedro ¿Cómo fue el resultado ahí En el hospital, doña? Me dijeron que se quedó Ahorita se quedó internado Se entró en la emergencia Le colocaron un suero Por empezar Entró con un suero Y después lo van a meter Al lesopado Para ver si No tiene Más bien el COVID A los tres días Va a estar allí Internado Donde están los de COVID Y después de allí Ya lo van a sacar de allí Lo van a trasladar Donde tienen que trabajar Para hacer la operación Puede ser operación O puede ser una limpieza Pero si me dijese Me dije el médico Ah bueno O sea que primeramente Va a agotarse Si él tiene COVID o no Sí Primero tienen que examinarle Ese Si él no aparece de este Ajá Si no tiene nada Entonces lo pasan a operación Sí lo pasan Así es de una vez Pero sí Tiene que llevar Un largo proceso O sea que Don Pedro va a ser internado Aquí por largo tiempo Ah sí Sí Y cuánto se puede venir a visitar Y qué horario le dieron Pues dice que no hay visita No hay visita Por el COVID Solo por esa enfermedad Que estamos Me dijo el doctor Que si no No hubiera esa enfermedad Mamita Usted se quede Pero por esa enfermedad Usted no puede quedarse Solo nada más Por medio de llamada Que usted Le voy a estar llamando yo Y usted me llama Usted dejó su número De teléfono Sí lo dejé la mía Y me dio la de la clínica También le dio la de la clínica No porque solo un número Me permitió nada más La donde yo O sea dejó su número Y cuál otro Y me dieron la de aquí Ah el de aquí De la hospital Sí ajá Me dieron la de hospital Entonces cualquier emergencia Yo puedo llamar O me llama el doctor O sea que definitivamente No vamos a poderlo Venir a visitar No se puede Dijo aquí puede venir A preguntar información Digo pero Solo allá en la garita Solo en la garita Sí pues En la garita Más digamos Visita ya no se puede Pero usted no puede Entrar a ver Ese se le va a entregar Cuando él ya tiene salida Y una vez Cuando él va a salir Y se lo lleve De una vez Pero dentro Aquí No hay visita Me dijo De una vez No hay visita Cero visita No hay visita Por la enfermedad Por la enfermedad Que estamos Sí pues es peligroso Entonces pues Aquí estamos Contribuyendo A que don Pedro Se mejore pues Y también para bienestar De él mismo Y también de su familia Ya que pues Don Pedro es el único Que lleva el panito ahí Sagrado Los sagrados alimentos A la casa Pues por eso es que Estamos ayudando Ya que también tiene hijos Que mantener Todos menores de edad Cuatro niños ¿Va? O cinco 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 niños Así es entonces Pues entonces Aquí está la noticia De que don Pedro Se quedó Primeramente Para revisión De COVID Y posteriormente Dijo Si es cirugía O una limpieza Únicamente ¿Verdad doña? Sí así me dijo El médico Pero ahorita Nos estaba más bien Ahí se va a saber Y aquí cuando Le van a Porque ahorita Pues entró al COVID Y después Lo van a sacar Lo van a atladar Y lo van a revisar más Porque tiene que llevar Un largo proceso Porque lo tenemos Que revisar nosotros De aquí Como está En donde está La masa Ajá Sí pero aquí Está en el examen Pero Veremos en Dios Que Puede ser una limpieza O puede ser Operación No se sabe todavía Pero de que don Pedro Está grave Está grave Está grave Porque así me dije Está grave Dijo el médico Sí porque Tienen la masa No puede tragar No puede Ni siquiera líquido No puede Sí porque así Le expliqué al médico Que él no puede tragar Ni líquido Ni comer Cosas duras Sí pues Lo único que tiene libre Es solo para respirar Solo para respirar Nada más Ese es lo que tiene libre ¿Qué le preguntaron? Me preguntaron Si él comía gelatina Me preguntaron Que si él tomaba Un poquito En sí Bebido Agua Él dijo que si Un poquito Nada más No lo saca Por la nariz Sí así le explicó Porque a él le preguntaron Cuántos tiempos tenía Y él Esa es lo que La palabra que dijo Con el médico Que comer Quisiera yo Pero lo que hace Es sacar por la nariz Sí pues Ya no pasa en mi garganta No que en la nariz Lo saca Ah bueno Entonces si está grave Si está grave pues La tiroides Es la parte De la tiroides Que él lo tiene Muy grave Lo tiene muy cerrado Muy cerrado Muy cerrado Está la parte Lo siento triste Porque lo dejé solito Pero no quedó solito Le dije al médico Que quedó Dios con él Y le encargué al médico Material que me lo cuidara mucho Le dije No tenga pena mamita Me dije al médico Entonces ahorita quedó En la mano del médico Que él Él me va a hacer la llamada En cualquier emergencia Si él necesita algo Me di Ok Entonces sé lo que Él me di Y los exámenes Que le hicieron ayer Se quedó Todos se quedaron Con él Con él Se quedó Él se va a pasar Manos Y eso le sirve A él Para ir Si él se quedó Y lo llevaron Todos se quedó Muy bien Si se quedó Con él Los exámenes Ok Está bien Entonces pues así Está el panorama Aquí Estamos viniendo aquí En la pandemia También Pero nuestra labor Pues es ayudar Y aquí les dejamos Unas vistas De lo que es Quetzaltenango ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos Aquí de regreso A la casita De don Pedro Aquí tenemos A la mamá Con sus cinco niños Pues De una u otra forma Pues ellos Entraron De que El papá Se quedó Hospitalizado Yo pienso Que en el hospital Va a estar Mucho mejor Que aquí En una cama Donde pues No tiene cuidados Médicos ¿Verdad? Entonces Pues eso Tienen que comprenderlo También ustedes Niños De que Su papá Pues está En el hospital Pero Está siendo Bien atendido Ahí con los médicos Y a veces Hay necesidad De que Se tenga que quedar Internado Pero para que Ustedes no estén tristes Yo les traje aquí Una frutilla Para que ustedes Se la puedan comer Con mucho gusto Una sandía Y aquí Unas mandarinas Y esperamos Que este año Pues también Ustedes estudien Y no se queden Solo así Sin poder leer Ni escribir ¿Verdad? Entonces Ahí estamos Gracias Pues ir presencialmente Por lo del COVID ¿Verdad? Por lo de la pandemia Entonces Ahí sí que vamos a estar A disposición Y a espera De que los médicos Nos informen Cómo está el caso De don Pedro ¿Verdad? Así fue como Le informaron A la esposa Y pues nosotros Nosotros estamos Aquí también Atentos A veces Quizá Por no tener Dinero Pues a veces Nuestra gente Se muere ¿Verdad? Cuando por ejemplo Solo se necesita Tal vez de un viaje Pero a veces No tenemos Ni un quetzal Ni un dólar Para poder hacerlo ¿Verdad? Entonces a veces No es que uno Se ha dejado Sino que simplemente Pues no hay recursos ¿Verdad? Entonces esperamos De que don Pedro Se mejore Y entonces niños Aquí les dejo Su frutilla Para que la disfruten Nos vemos otro día Pues Gracias Siempre vamos a estar En contacto Bueno pues aquí Vamos de regreso Para informarles De que Tonito No estuvo presente El día de hoy Porque Pues el viaje Fue muy largo Fue a otro departamento Y también Por obvias razones Como es De madrugada El viaje Pues entonces No se fue conmigo Tonito Pero se le agradece Por haber informado De que don Pedro Estaba muy grave Nos vemos La próxima